Buenas noches, mi nombre es Caterina Mujer Hernández, soy miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide. Estoy haciendo este video para denunciar que en el día de hoy, fuerzas combinadas del Ministerio del Interior realizaron un mega operativo policial en torno a varias viviendas de activistas de la organización. Hoy teníamos previsto la realización de un encuentro juvenil donde íbamos a presentar un informe que tiene por nombre Una Mirada de la Juventud Cubana, Educación, Empleo y Participación y esto era una actividad como tantas otras que ya en este año ha realizado la Academia Libertad y Democracia del Frente Mujer de la Unpaco. El encuentro estaba previsto para realizarse en la vivienda de Carlos Oliva Ribery, quien también es miembro de la Dirección de Unpaco y su vivienda funciona como sede de la organización en el reparto Altamira. Desde horas tempranas se acostaron ahí mismo en la puerta de su casa varios oficiales de la PNR, de la Seguridad del Estado, un auto de patrulla y no permitieron que nadie entrara. Simultáneamente se acostaron en las autoridades de mi vivienda, oficiales de la Seguridad del Estado, un auto de patrulla, resultó detenido primero por el Cervantes García de la Junción también, luego Carlos Jamel Oliva y al momento que se lo llevaron a ellos llegaron muchos oficiales de la PNR, de la Seguridad del Estado. Yo solo logré poner un tuit que dije que estaban detenidos Jorge y Amel, Jorge Cervantes y Amel porque era la única información que tenía y que posiblemente saltara mi vivienda. Poniendo el tuit entraron primero a la vivienda de mi madre que vive en la primera planta porque yo vivo en la segunda, realizaron primero un allanamiento dentro de su casa y luego subieron a mi casa y el operativo se efectuó delante de mis dos hijos de 5 y 8 años. Duró todo el día prácticamente desde que yo puse el tuit hasta las 6 de la tarde que estuvieron acá, no sé, 6 horas, 7 horas que duró el registro. Un día entero en el que yo no desayuné, yo no almorcé, no me bañé nada, no me dieron tiempo a nada. También allanaron la sede principal de la UNPACU, dos de las sedes principales de la UNPACU y la vivienda de Jorge Cervantes y él no estaba presente, solo estaba presente su esposa, Gretchen Alfonso. No tengo todavía conocimiento de las cosas que se llevaron en las demás viviendas. En mi casa, de las cosas que se llevaron en mi presencia, porque todavía no he podido contabilizar, obviamente no me entregaron lista de objetos confiscados, no me entregaron nada. A duras penas pude ver la orden de registro que tampoco me dieron copia ni a mi madre, que es la dueña, la propietaria en general de la vivienda. Pero dentro de las cosas que me llevaron son mi impresora, que funcionaba perfectamente, mi impresora, documentos de la organización, documentos de Cuba Decide, un disco duro, teléfono celular, hojas blancas, medio de trabajo de la organización general, culo verde de Cuba Decide, culo verde de la campaña del NO, del NO al referéndum constitucional que desarrollamos el año pasado. Todas las medicinas de José Daniel que le enviaron todos los alimentos de José Daniel, los que enviaron del exterior y los que yo que me encargo de comprar los alimentos y el aseo que se le lleva a la prisión, los que compré acá en las tiendas de Cuba, que estaban los comprobantes y esos también se los llevaron el papel sanitario, el aceite, el puré de tomate, el jabón de lavar, se lo llevaron, se lo llevaron, todos se lo llevaron, más o menos, como, no sé si se ve como ha quedado el cuarto de mis hijos, parte del cuarto de mis hijos, en esos maletines estaban las cosas de José Daniel, están vacíos, mire mi cama, mi cama con todas las cosas ahí tiradas, esta es mi mesa y de a mí es donde trabajamos, sí, está vacía, solo que yo la lámpara esta porque todo lo, es decir, el impresor y todo lo demás se lo llevaron, todo lo demás se lo llevaron y esto, esto es la policía en Cuba, la policía en Cuba. Bueno, nada, no, no, los oficiales no quisieron decir dónde tenían los detenidos, dónde estaba Mel, estamos a la espera de que vayan liberando a los archivistas o ver qué sucede porque los comentarios de uno de los oficiales que estaba acá, cuando pregunté por Mel, me hacen pensar de que no va a ser liberado por ahora. Recordar que ayer hicimos un ayuno en todo el país, en muchas provincias del país, un ayuno en acompañamiento a José Daniel Pérez García, que fue el que lo convocó desde prisión, un ayuno por la libertad de los presos políticos y por las víctimas del comunismo. El ayuno se realizó, pero se realizó con presencia policial. A Mel y yo ayer también publicamos unas imágenes mientras estábamos haciendo el ayuno, que duró todo el día y justamente de los oficiales que estaban acá, cuando me ocuparon los culovers de Cuba de Sida y del logo al no, me decían dónde está el otro porque lo vimos ustedes los dos con culovers de Cuba de Sida. Están pendientes a todo y uno de los motivos del allanamiento es un ayuno, un ayuno que hicimos dentro de nuestras viviendas. Nada, esta es la Cuba castrista, la Cuba comunista, donde se penaliza la discrepancia, donde policías irrumpen en tu vivienda de manera ilegal, de manera arbitraria, se llevan lo que quieran y uno no tiene un lugar dónde ir a denunciar, ir a presentar una queja, ir a exigir la devolución de pertenencias. Acá seguimos, como les dije a ellos, seguirán allanando mi vivienda, seguirán deteniéndonos porque este fue el camino que yo escogí, este es el camino que escogió mi esposo y es en el que vamos a seguir. En tanto en Cuba no haya un cambio de sistema, en tanto en Cuba no haya un Estado de Derecho, una democracia, que no haya libertad. Así que seguimos adelante. Gracias a todos por la solidaridad, por el apoyo de todos mis amigos que enseguida compartieron y dieron la noticia nos reconforta a través de que no estamos solos. Por cierto, esto mira cómo quedó, cómo quedó, cómo quedaron estas flores. Entonces se ven cómo quedaron estas flores porque acá también hasta en los arrones, ¿no? En los arrones, en el árbol de Navidad, ¿no? En todo, en todo. En todos ellos buscan como perros de casa, encuentran para robarse. Entonces nada, seguimos adelante. Abrazos desde Santiago de Cuba.